Hoy nos agarra un nuevo aniversario de nuestro Hospital Gobernador Centeno, en un contexto de pandemia y no hay festejo, hoy hay trabajo y más que nunca. Así que con más razón le pedimos la colaboración a la comunidad, no solo por la pandemia del COVID, sino en este momento por la pandemia que nos atraviesa de año, que tiene que ver con los accidentes de tránsito, que hace que nuestras camas de terapia intensiva hoy estén al 100% en el área que tenga que ver con la accidentología. Así que con más razón vamos a pedir responsabilidad social, más allá de la situación particular que hoy nos reúne. Marco, ¿cómo viene siendo la experiencia con los test rápidos en general y la disposición? Lo más importante de esto es que se comenzó a georreferenciar el problema, o sea, con ayuda del municipio y del equipo del COE, se empezó a delimitar, digamos, por barrios en la ciudad, las áreas que nosotros habíamos encontrado. Georreferenciaciones que voy marcando con crucecitas en un mapa, ¿dónde tengo los positivos? Y encontramos tres silencios epidemiológicos y uno de ellos fue en el Rankele. Silencio epidemiológico es no tengo casos. Qué raro que no tenga casos. Bueno, ahí vinimos a trabajar con esta estrategia que está armada con el hospital y sobre todo el equipo de enfermería que le ha dado forma. Y bueno, vino también personal del COE, gente del área del Centro de Salud, Energía y Progreso, que está en este momento. Y los test nos dan una... En el sintomático nos dan una chance de encontrar el virus muy alta. Detectamos, se hace el bloqueo. Acá ya están lo que estaban haciendo las trazadoras en el COE, que es preguntarle, ¿y usted con quién vive? ¿Con qué otras personas tuvo contacto estrecho? Recordamos a la gente que buscamos desde la fecha inicio de síntomas, tres días hacia atrás, los contactos estrechos. O sea, las personas que hayamos estado a menos de un metro, que hayamos compartido una comida sin elemento de protección personal o que hayamos estado en algún evento sin barbijo o lo que fuera. Dije que tenía un silencio epidemiológico aquí en el barrio. Y cuando se llegó y se empezó a buscar, ¿qué fue lo que encontraron en estas primeras búsquedas? ¿Cuántos casos en particular, por ejemplo? En particular ya llevamos acá detectados desde que comenzó la búsqueda activa. Esta es la segunda. No quiero darte un número equivocado, pero alrededor de 15 casos. Si no son 15, son 13. Para nosotros es un montón. Porque son 13 personas que hoy estarían contagiando y muchos de ellos quizás sin saberlo. Nosotros con esto lo que permitimos es llegar antes a hacer el bloqueo y que el centro de salud de referencia pueda empezar a tomar contacto con sus vecinos que están enfermos. Hacia el día jueves estamos diagramando una estrategia nueva para los próximos meses, para lo que vendrá. Hasta ahora llamábamos a todos. Vimos en el último tiempo que ese llamar a todos empezaba a ser cada vez más largo. No podíamos llamar a todos. Entonces el gobierno trabajó mucho una aplicación que se llama Control Salud. Esa aplicación Control Salud a mí me arma un semáforo. Pero esa aplicación es la principal vía de comunicación que vamos a tener. Si yo interactúo con la aplicación y anoto mis síntomas, si pongo que estoy bien o si pongo que estoy mal, el área de monitoreo va a poder llamar a los que están mal. Y al que está bien, ¿lo vamos a llamar? No lo vamos a llamar. Eso es lo que estamos diagramando. Y si me pongo mal, ¿a dónde voy a llamar? A la aplicación. Y si no tengo la aplicación, eso le vamos a contar el jueves. Estamos diagramando cuáles van a ser los nuevos canales de comunicación en esta nueva estrategia focalizando a los pacientes que tienen realmente problemas. Porque muchos lo cursan de una manera muy leve, que son, gracias a Dios, gran parte de la población que se ha enfermado de COVID. Y no requieren más que las recomendaciones que le damos al inicio. Pero sí requieren el alerta de comunicación. ¿Cuál es la principal causal de los contagios? 90% reuniones sociales. Y esas reuniones sociales, no por ser reuniones sociales, sino por no seguir los protocolos. Más de 10 personas, en espacios reducidos, compartiendo. A ver, el evento comida es un evento crítico porque si yo me juntara en el patio de mi casa, 5 personas, y nos sentáramos un metro y medio de distancia, o a dos metros, y no comparto el manisito en el medio de la mesa, o sea, tengo cazuelas individuales, platos individuales, bueno, las probabilidades de contagios son 20 veces menores que las que yo tendría en un espacio cerrado. Ahora, hoy no se hace eso. Se siguen juntando como se juntaban históricamente a comer un asado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!